Un poema de Federico García Lorca, Llagas de amor. Esta luz, este fuego que devora, este paisaje gris que me rodea, este dolor por una sola idea, esta angustia de cielo, mundo y hora. Este llanto de sangre que decora, lira sin pulso ya, lubricatea. Este peso del mar que me golpea, este alacrán que por mi pecho mora. Son guirnalda de amor, cama de herido, donde sin sueño, sueño tu presencia, entre las ruinas de mi pecho hundido. Y aunque busco la cumbre de prudencia, me da tu corazón valle tendido, con cicuta y pasión de amarga ciencia.